Ya comienza a salir por arriba, cada mañana un escalón. En tres minutos. ¿Y de qué va la cosa? Por la vida y por la libertad. Los medios y la gente viven como si la pandemia hubiera terminado, pero ayer murieron 621 argentinos. Y siempre hay un amigo, un compañero, una compañera que cae en esta guerra que muchos empeñan en negar. Ayer en Chaco murió de COVID, hubo blota. El diario digital Chaco, día por día, nos recuerda que blota era artista, director, productor teatral y dramaturgo que falleció a los 64 años, tras varios días de internación en el Hospital Modular de Resistencia como consecuencia de las complicaciones de salud generadas por el coronavirus. Fue fundador de Sala 88, que se constituyó en un clásico espacio de arte teatral chaqueño y referencia en toda la región de esa disciplina. La Sala 88 hace poco más de un año se incendió, llevándose uno de los sueños de Hugo Blota, acompañado siempre por su esposa e hijas. Hace poco más de un mes, el 2 de junio pasado, la tragedia de otro incendio destruyó su hogar en el barrio La Ligura, que lo golpeó con dureza y angustia. El teatro chaqueño y el de todo el país están de luto. Hemos perdido a uno de los mejores hacedores. La vida digna es una causa. La libertad es una causa. Por la vida, no dejemos de recordar, junto a Blota, a los 96.522.000 muertos que tenemos en la Argentina por COVID. Por la vida, cuidémonos y apoyemos la vacunación. Por la libertad, movilicémonos, exijamos que Milagro Sala y todos los presos políticos estén libres. Desde Salir por Arriba apoyamos el acampe de Plaza de Mayo de hoy hasta el 9 de julio. Porque en Salir por Arriba nos interesan más las causas que las noticias y las ideas que las primicias. El dinero no obtiene todo, es verdad. Lo que no obtiene, no puedo... El dinero no obtiene todo, es verdad. El dinero no obtiene todo, es verdad. Gracias.